Vamos a hablar más con la música que estamos preparando en el repertorio Obviamente para que se pongan a bailar, si pueden votar Ya que nosotros aquí hemos continuado con más música en esta noche Para toda esta gente bonita Al rato, para que se te salga la hija Ale, para todos ustedes, ahora pasen a la bonita Vamos a ver con felicidades, igual también para la familia Mora Que están en el martelio de Targos Para todos ustedes, felicidades, a la buena Vamos a seguir en el tema que estamos preparando en el repertorio Que se pongan a bailar, se pongan a desvotar Un bonito tema, un bonito tema de los años 80 o 90 por ahí Ustedes saben que no se llama Yolanda Tenemos alguna Yolanda por aquí ¿Alguien que se llama Yolanda? Aquí tenemos al perfeccionista, se llama Yolando Orlando ¿Eso lo trae el maracuyán o lo trae? Sabe, por supuesto no se llama para Yolandito Yolandito Saldívar ¡Vámonos! ¡Eso te dice! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, ja! Cuando te limpo en primera vez, aquello con menos te no puedo olvidar Cuando te limpo en primera vez, aquello con menos te no puedo olvidar No me enapa más de mis amigas de ahí, de no olvidar tu manera sin mirar Y después la cuando te me enguen, de no olvidar tu manera sin mirar No me enapa más de mis amigas, no me enapa más de mi mamá ¡Vamos, vamos, vamos! Y solo espero que me digan que sí, para no ver si fuera a mí Y solo espero que me digan que sí, para no ver si fuera a mí Aquellos momentos me quiero pedir, las ocasiones que pasé a tu lado Aquellos momentos me quiero pedir, las ocasiones que pasé a tu lado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!